Música Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer Y me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer, sé Sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida Vendemos por la vida, es linda Quierala, quierala Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé Sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Qué bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila 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 Con agua ardiente y tequila